Se viene, Racing se viene, se juega de rápido ahora por el sector derecho del partido que está muy, pero que es muy pausado. Alcaraz, mete el taco. La bocha nuevamente ahora para Mura, Mura nuevamente para Alcaraz. Se desprende rápido, el contacto para Copetti. Va Copetti, va. Sin mano, sin falta, sin nada. Saca Alcaraz. Demasiado tranquilo, Fernando Gago, amigo, eh. A ver qué pasa con esta. Tiene el centro. ¡Golazo! ¡Gol! 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 De la Academia. Gol de Racing, compañero. Lindo centro. Por parte de Gómez, para el contacto de cabeza. Vamos a terminar viendo de quién, pero lo importante es que lo gana Racing, lo gana la Academia. Pasó la pelota flotada sobre la personalidad de Copetti. Y a ver quién, amigo. ¿Quién termina encontrando el gol? De la Academia que lo gana, de la Academia que no festeja. Y ahora, compañero, lo gana Racing. Un tanto contra cero. Con gol del señor Alcaraz. Con gol del señor Alcaraz. Y ahora, puede cambiar la historia. Ahora, se encienden las alarmas porque hay penal para la gente de la T. que va a tener que intentar aprovechar más que nunca esta instancia. que tiene una jugada perfecta para intentar ponerse por encima. Va a ir Baloyes. La emoción de toda la gente de la T. Todos atrás de este penal. Como en el primer gol que relaté en mi vida. Con un Baloyes de penal. En la que San Luis que ya se me quedó lejos en Copa Argentina. Va a ir Baloyes. Se prepara el 7. Va todo Talleres a estar atento. Lenta carrera de Baloyes que va... ¡Gol! ¡Gol! De Talleres. Lo hizo Diego. Lo hizo Baloyes. Dale Papi que esto sigue. No empata la T. 1-1. Se abre el partido. Lindo, Baloyes. Lindo, Baloyes. Como en el primer tiempo, en el primer tiempo que... Queríamos que este más sano que está a hacer es... Levantala. Levantala y nada menos que puse un gol. A la gana, acá tenés. Igual a 1-1 el partido. Y quiere, quiere ser... Que se abre el tipo de partido. Partido.